Listo. Tenemos aquí una, digamos que, lo que les estaba diciendo, la definición de progreso que tenemos en el mundo es algo que nos atrasa, entonces pues, ¿qué pensamos nosotros? O sea, mayor cantidad de basura generada, pues es un símbolo de crecimiento y pues, en cierta parte es crecimiento, porque si ustedes se dan cuenta, pues el tema de, ¿el tema de qué? Del plástico y de las basuras que estamos regando en nuestro océano, pues básicamente, básicamente lo que va a hacer es generar continentes nuevos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en la imagen que les acabo de compartir, pues tenemos cinco continentes nuevos de plástico, si ustedes se dan cuenta, son islas flotantes de partículas de plástico que nosotros, de pronto en las bolsas que nos dan en el supermercado o en todo esto, pues nos hacen tirar toda esa basura y esa basura llega a algún lado. Entonces, yo quiero que seamos conscientes, primero, de la huella que estamos dejando nosotros, segundo, de lo que podemos hacer para cambiarlo, miren, nada más les digo, la isla de plástico más cercana que tenemos está en el Pacífico Sur y más o menos está midiendo 2.6 kilómetros cuadrados, o sea, un montón, un montón de plástico que no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta el agua, afecta las especies que viven en el agua, no sé si ustedes han visto videos por ahí, por las redes sociales que de pronto abren un pescado y está lleno de plástico, hay tortuguitas que las atrapan las envolturas de las latas de cerveza y todo esto y eso las daña, daña el ecosistema en el que estamos viviendo. Entonces, lo que les decía, el progreso para nosotros se mide en toneladas de hormigón, ¿sí? El progreso para nosotros, pues, es simplemente hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no parar de hacer, ¿sí? Y en un momento la tierra se empieza a resentir, la tierra se empieza a resentir de todo lo que está pasando, entonces, la quema de combustibles fósiles, miren, nos ha traído el calentamiento global, ¿sí? Y cada año se botan al ambiente 6 millones de toneladas de carbón, de CO2 y eso, pues, poco a poco, poco a poco, poco a poco ha hecho esto, ha hecho un hueco en la capa de ozono el berraco y si se dan cuenta, pues, han cambiado un poco las condiciones climáticas de todo el globo, o sea, cosas que antes no pasaban empiezan a pasar, por ejemplo, miren lo que pasa en donde está justamente el hueco de la capa de ozono, está la Antártida, o sea, el polo norte. Allá, básicamente, que lo que está haciendo esa capa de ozono, lo que está haciendo el hueco de la capa de ozono, es dejar entrar los rayos del sol directamente, ¿sí? Sin protección. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En 20 años, el hielo se va a derretir completamente y, lamentablemente, van a haber especies que se van a ver afectadas y posiblemente se extingan. O sea, si ustedes, yo sé, yo tengo unos empresarios que viven en el Calafate, en la otra parte, en el Polo Sur, y ellos me cuentan, pues, que cada vez se va deshielando un poco más los glaciares, todo esto, y eso, pues, mal que bien, digamos que hace más mal que bien, digo, porque, literal, o sea, toda esa contaminación la provocamos todos, la provocamos nosotros, nosotros, cada uno en sus hogares, ¿listo? Entonces, pues, lo que les decía, el progreso se mide, digamos, en cosas que no tienen sentido. ¿A ustedes les parece progreso, por ejemplo, desboronar una montaña para separar el oro con cianuro y contaminar los ríos? ¿Cierto que no? Eso no es progreso, pero para la industrialización sí. Entonces, hay contradicciones muy locas, pero nosotros podemos hacer algo con eso, ¿sí? Y tenemos que redefinir, redefinir lo que es el progreso para nosotros, ¿sí? Lo que es el progreso para nosotros, entonces, para nosotros el progreso es avanzar hacia algo mejor, no avanzar y ser peores cada vez, peores cada vez, como el muñequito de la animación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer, digamos, toda esta presentación con Lili, que es la que siempre me ayuda con todo esto, pues, literal, nos dimos cuenta que teníamos que redefinir el progreso. Y también nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo bueno para redefinir ese progreso. Y si aquí de pronto, no sé cuántas personas hay conectadas, un montón, como 200 personas, pues, si cada uno de nosotros hace algo para redefinir ese progreso, pues, sencillamente la sacamos del estadio, ¿sí? ¿Cómo vamos a redefinir ese progreso? A través de un concepto muy básico, chicos, muy sencillo, muy sencillo, que yo quiero que ustedes se lleven ahora y es muy fácil de asimilar, es muy, muy, muy sencillo, hasta un niño lo puede entender, ¿sí? Y es el concepto, pues, de generar un hogar ecológico, ¿sí? Nosotros, pues, con toda la organización, los invitamos a ser parte de la solución, a todos, a todas, a cada persona que ingresa al negocio, tiene la posibilidad de convertir su hogar en un hogar ecológico. Entonces, básicamente, eso se construye a través de las construcciones individuales y las construcciones colectivas, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo decido ser un hogar ecológico y le cuento a mis vecinos, a mi barrio, a mi ciudad, que yo lo estoy haciendo, un día soy uno, pero al otro día puedo ser dos, y cuatro, y seis, y ocho, Y, pues, ahorita que todos están relacionados con la exponencialidad del virus, por ejemplo, pues, podríamos hacer de esto un virus positivo, podríamos hacer de esto algo que sea exponencial también, ¿sí? Y que nos ayude a dispersar esta idea por todo el mundo, porque qué tal que un día seamos la ciudad ecológica, la ciudad ecológica del Calafate, la ciudad ecológica de Bogotá, la ciudad ecológica, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y no paramos. Pues, un día, el mundo, si ustedes se dan cuenta, el mundo va a descansar. Ahoritica, como no hay todo, no está todo, todas las personas en la calle, las fábricas han parado, el mundo está pegando un respiro, un descanso brutal. Si ustedes han visto por las redes sociales, pues, hay animales que han salido de sus sitios donde normalmente habitan, y han recorrido las calles normalmente, como si no pasara nada. Y eso no pasa cuando nosotros estamos afuera. Entonces, ¿a qué los estamos invitando? A que cada uno redefina su progreso, redefina el progreso de cada uno de sus hogares, y empiece a hacer acciones concretas, concretas, de lo que hay que hacer para convertirse en un hogar ecológico, ¿sí? Lo importante es que todos tengamos conciencia ambiental, que eso se define como el impacto que los seres humanos tenemos en nuestro entorno. Entonces, todas esas cosas como el calentamiento global, la capa de ozono, el cambio climático, todas esas cosas se pueden detener a medida que nosotros vayamos tomando más conciencia y acciones, acciones realmente de valor. Entonces, una de esas acciones puede ser, pues, el agua, cuidar mucho el agua, porque si ustedes se dan cuenta, pues, del 100% del agua que hay en el mundo, entre mares y un montón de cosas, pues, el 1% es potable para el ser humano. ¿Y qué hacemos nosotros? La ensuciamos. Entonces, literal, si nosotros desde nuestra casa podemos empezar a ahorrar agua cuando nos vayamos, a cerrar el grifo cuando estamos lavando la losa, mientras la enjabonamos, podemos cerrar el grifo, y empezar a hacer acciones pequeñas, a separar las basuras. O sea, yo sé que hay veces es complejo para la mente adaptarse a esas cosas, pero hagamos el esfuerzo, chicos. Si hacemos el esfuerzo, podemos hacer un gran cambio. Entonces, empezar a separar las basuras, empezar a... Yo soy uno de los enamorados de ese tema y hay veces, de pronto, al principio con Lili teníamos, digamos, oposición, y entonces me tiraba una cáscara de banano en la basura y yo iba y la sacaba y la ponía en donde tenía que ir. ¿Por qué? Porque esas acciones no significa que yo tenga que, o sea, reventarme a golpes con la otra persona, ¿no? Significa que yo puedo hacer un cambio haciendo eso y cambiándolo de bolsa, sencillamente. Muchas veces las personas dicen, ay, no, yo no reciclo porque es que eso allá lo revuelven todo. Hermano, el tema es la intención. Si ustedes tienen una buena intención con lo que están haciendo, créanme que van a aportar demasiado al cambio, porque si ustedes empiezan a pensar de manera negativa, pues los que están alrededor suyo también van a empezar a... a pensar de manera negativa. Con la energía, apagar las luces cuando no las necesitamos, ¿sí? Desconectar las cosas cuando ya están cargadas, o sea, todas esas cosas aportan. Así sean pequeñas, así ustedes no vean el cambio, eso aporta, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Yo les quiero regalar cuatro leyes de la ecología que, pues, encontré investigando todo esto. Y, pues, primero, parten desde el respeto. La primera es que todo está conectado con todo, ¿sí? Todo está conectado con todo. Todo lo que ustedes hagan aquí repercute en otro momento, repercute en otro tiempo, repercute en otra persona, ¿sí? La segunda, la naturaleza es más sabia que nosotros, porque ella está aquí desde el principio. Nosotros aparecimos, digamos, como que por consecuencia de, sí, de cambios biológicos, lo que sea, pero aparecimos. Pero la naturaleza ya estaba acá, se los aseguro. Entonces, ella es sabia, ella sabe qué es lo que tiene que hacer. La naturaleza, la tercera, la naturaleza tiene recursos finitos, o sea, se acaban. Si nosotros vamos por la vida como en modo buffet libre, cogiendo todo y absorbiéndolo y botándolo y, ¿sí? Pues, un día se va a acabar y un día no vamos a tener todo lo que tenemos y nuestros hijos no van a disfrutar todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y la cuarta es que todo va a parar en alguna parte, todo. Miren, lo que yo les decía, el ejemplo del empaque de las cervezas. Yo me puedo tomar unas cervezas con mis amigos, pero si yo lo boto, lo tiro y luego eso termina en una de esas islas. Esas islas, no sé, llegan tortugas, dañan a las tortugas y luego, si me hago entender, todo termina en alguna parte. Entonces, ojo con las cosas que ustedes hacen día a día. Entonces, pues nosotros, como les decía, lo estamos invitando a que sean parte de la solución. Y ahí, por último, les remarco, hay que utilizar productos biodegradables. Son productos que evitan que la mancha de carbono, la huella ecológica, sea más extensa, chicos. Si nosotros aprendemos a utilizar productos biodegradables, pues básicamente vamos a empezar a solucionar temas que van más allá de solamente hacer una compra, ¿sí? Vamos a empezar a solucionar, a sanar, por ejemplo, el río Bogotá, ¿sí? Lo hablo por los que estamos aquí. Miren, chicos, encontré un dato y es que acá en Bogotá nosotros tenemos un río que pasa por acá, por la ciudad. Y básicamente es como un... Antes era un gana-gana, ahora es un gana-pierde, ¿sí? Entonces, ese río tiene una extensión más o menos de 375 kilómetros, ¿sí? Y miren, el dato me dejó impresionado porque solamente ese río recibe 25.185 toneladas de aguas residuales por 26 municipios que pasan, por 26 pueblos o 26 ciudades que pasan, ¿sí? Pero acá solo en Bogotá, solo en Bogotá recibe 149.633 toneladas. O sea, eso me dejó re loco porque yo dije, no, pues la contaminación viene de las empresas, de las industrias. No, mentira. El 80% de la contaminación se produce desde los hogares. Por eso es que los estamos invitando a hacer un cambio en su conciencia, un cambio en su actuar y en su modo de vivir para que empecemos a hacer todas estas acciones. Y pues no les vamos a dar solamente la información, les vamos a dar la solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que cuando soy un hogar ecológico, cuando hago todas estas cosas que están ahí? Cuando ahorro agua, separo la basura, ahorro energía, tengo productos biodegradables. ¿Listo? Las primeras tres las podemos hacer tranquila y dulcemente. La última, los productos biodegradables, es donde a nosotros nos enamoró de esta oportunidad, ¿sí? Los invitamos a tomar una decisión inteligente. Una decisión inteligente por ustedes, por su familia y por el planeta. ¿Listo? Entonces, Ya aquí otra vez vuelvo a compartir pantalla porque me la rayaron. Ya se las comparto de nuevo. ¿Listo? Nosotros tenemos una línea de productos que son biodegradables y amigables con el medio ambiente. Tenemos seis razones por las que cambiar nuestros productos, ¿sí? Una es que, pues, los productos tienen ingredientes biodegradables. Esa es la más importante, ¿sí? Además, no contienen ni fosfato ni cloro. Que son los fosfatos son los que dañan las, digamos, los lechos de agua que hay. Y el cloro, pues, ya ni se diga, ¿no? Lo utilizaban en la guerra de Vietnam para hacer ataques biológicos. Entonces, pues, y nosotros con eso nos encerramos en el baño y vamos y lavamos el baño y luego estamos quejándonos de las vías respiratorias. ¿Sí? Tercero, no generan espuma. ¿Sí? Ahorran agua porque se enjuegan totalmente. O sea, si ustedes se dan cuenta, la espuma siempre queda arriba. ¿No han visto el río Bogotá? El río Bogotá está llenito de espuma. Está llenito de espuma. Y la gente cree o tiene el paradigma de que la espuma es la que limpia las prendas. Y no. Literalmente no. La espuma queda arriba, el agua queda abajo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer esos pequeños cambios. ¿Listo? La cuarta es que fueron probados dermatológicamente. Son productos que están hechos con ingredientes naturales, orgánicos, que no nos van a hacer daño. ¿Sí? Yo he tenido personas que los han utilizado y, pues, sencillamente, no han, o sea, que tienen problemas de la piel y, pues, no les ha hecho ningún daño en la piel ni nada de eso. Entonces, es importante que nosotros, pues, tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Además, que tienen respaldos. Todos los productos tienen un sello de calidad de la DFE, que es la Agencia Medioambiental de Estados Unidos y la ANSI, que es una agencia de ecológica europea. O sea, si ya pasaron todas esas regulaciones, pues, créanme que son muy buenos. ¿Sí? Sexto, pues, son multipropósitos. Sirven para muchas cosas. Entonces, primero, o sea, lo otro es que son concentrados. ¿Sí? Son súper concentrados. Entonces, todos son diluibles en agua. Te van a ahorrar, primero, productos y, segundo, empaques. Porque, si ustedes se dan cuenta, nosotros sí podemos comprar los productos más baratos, pero eso genera mucho desperdicio, mucho desperdicio. Y, pues, así, a ese paso vamos a crear otro continente de basura plástica. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Lo otro es que el otro día un chico de nuestro equipo, se llama Juan Pablo, nos enseñó que los empaques, los empaques de los productos están hechos con fécula de maíz. O sea, que se biodegradan mucho más rápido. ¿Sí? Nos explicaba que un empaque plástico normal se tarda más o menos 150 o 200 años en degradarse. Pero estos son súper rápidos. Entonces, esa es una ventaja. Además, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, pues, donde tenemos nuestras tiendas, pues, tenemos centros donde nosotros podemos, apenas tengamos un empaque vacío, lo podemos ir a llevar. ¿Sí? Y eso es una campaña que yo hago con mis clientes. Yo a mis clientes les digo, no, mira, cuando lo desocupes me avisas, yo paso por los tarros y me los llevo porque, o sea, no quiero que los botes. No quiero que los tires a la basura. ¿Listo? Eh, listo. Listo. Además, tienen una fórmula muy, muy chévere, muy chévere, que se llama la fórmula BioQuest. ¿Sí? La fórmula BioQuest, básicamente, yo les resumo. Bio significa vida y quest significa búsqueda. Entonces, siempre está buscando la manera de generar vida, desde la limpieza del hogar. ¿Sí? Desde la limpieza personal. ¿Por qué? Porque, digamos que todos los productos del, digamos, del mercado normal, pues, no están buscando eso. Están buscando es venderte. Sí, nosotros estamos buscando que ustedes tengan una conciencia ecológica y que puedan generar un cambio a través de estos productos. ¿Listo? Uno de los beneficios de la fórmula BioQuest es que tiene ingrentes activos derivados de fuentes naturales, como el coco, los cítricos, los minerales. Sí, tienen una eficacia, pues, brutal. O sea, por lo que son concentrados y tienen, o sea, tienen la tecnología que ustedes quieran. Tercero, el desempeño es insuperable. O sea, nosotros, ahorita les voy a hacer un ejercicio de los rendimientos y, pues, literal. O sea, hay gente que compra las cosas más baratas porque son baratas, pero nosotros tenemos los mejores productos gracias a que hay científicos detrás para nosotros no gastar tanto dinero. ¿Sí? Entonces, es importantísimo. Todos los productos tienen esa fórmula aquí y tienen un sello de calidad que es Safer Choice. Entonces, ese sello de calidad, básicamente, que nos dice que es una opción segura, ¿sí? Tanto para nuestros niños como para el ambiente. ¿Listo? Ahora, les voy a empezar a hablar de los productos. Miren, chicos, estos productos son muy rendidores, ¿sí? Cada botellita de estas contiene un litro, contiene un litro de producto. Yo lo que hago, vean, este es un tip mío. Yo lo que hago es, por ejemplo, marcar acá la fecha del día que lo abro, ¿sí? El día que lo abro. Este está el 6 de enero y, pues, está como por acá, ¿sí? Entonces, es muy bueno, muy rendidor porque, primero, vas a ahorrar dinero y, segundo, pues, no vas a tirar tantos empaques a la basura. Este producto, básicamente, fue el producto con el que arrancó Amway. Es un limpiador orgánico concentrado, ¿sí? Con este producto, nosotros, literal, así, digamos que al detalle, nos pusimos a ver y reemplaza siete productos de la canasta familiar que nosotros compramos. Por ejemplo, la gente limpia los vidrios con uno, la madera con otro, el piso con otro, los azulejos con otro. Con este se puede hacer todo, ¿sí? Con este se puede hacer todo porque, su nombre lo dice, es multiuso. Entonces, sirve para vidrios, cocinas, muebles, metales, cueros, lonas, paredes y no me lo están preguntando, pero yo se los digo. Yo, como confío tanto en mis productos, yo lo que hago es bañar a mi perro con este producto. ¿Por qué? Porque me parece una mejor opción que, de pronto, un químico que le pueda hacer daño a su piel. Esto me parece una mejor opción. Entonces, literal, o sea, este producto a ustedes les va a ahorrar. Con lo que ustedes se compran, 36 tarros del otro, se pueden comprar uno de estos, ¿sí? Y generan, o sea, 334 mil pesos de ahorro y no le hacen tanto daño al medio ambiente. Por otro lado, ahora mismo, por el tema está este, ¿sí? Este es el Pursu. Nosotros ahora mismo, por el tema del virus, del COVID-19, estamos utilizando este producto, no porque, digamos, tenga que ver específicamente con eso, sino porque lo que va a hacer el producto es que para las superficies las va a desinfectar. O sea, elimina los virus, las bacterias, los hongos. Y se hicieron estudios cuando salió la gripa de la H1N1. Este producto la eliminó. ¿Por qué? Porque tiene sales de amonio ecuaternario. No tiene hipoclorito. ¿Sí? Entonces, nosotros, con un litro de esta solución, podemos hacer, podemos crear 200 botellitas diluidas. 100 botellitas diluidas, perdón. 100 botellitas diluidas. Entonces, hay un ahorro, hay un ahorro. Bueno, ustedes, digamos, en el mercado tradicional, pueden comprar 25 desinfectantes, cada uno a 9 mil. O sea, los precios están en precios colombianos. Las personas que están en otros países, pídenle a las personas que los invitaron que les compartan estas tablas porque todos las tenemos. ¿Listo? Y, pues, literal, vamos a tener un ahorro grandísimo en nuestro bolsillo y, pues, no le vamos a hacer daño al medio ambiente. Además, limpia, desinfecta, o sea, impide los malos olores. ¿Saben para qué lo utilizo yo? Porque si han visto que cuando uno entra a la casa de alguien que tiene perros, huele a perro. ¿Sí? Pues, yo lo utilizo para limpiar el medio ambiente. Y para que ese olor no me afecte. ¿Sí? Entonces, este producto es diluible en agua. Todos estos dos, pues, estos dos hacen parte de la limpieza de superficies. Entonces, nosotros utilizamos estas botellitas. Estas botellitas son súper buenas. Esta fue una botellita que compramos casi al inicio que arrancamos el proyecto. Y, básicamente, nos dice acá los rangos de dilución que tiene. Entonces, nosotros llenamos de aquí a acá agua y de aquí a acá producto. Y sacamos 100 botellitas de esta botella. Entonces, ¿se hace un ahorro? Sí, se hace un ahorro grandísimo. El Dish Drops. El Dish Drops es un lavalosa muy efectivo. Primero que todo, pues, es suave con las manos. Hay veces uno con los tradicionales, con los productos tradicionales, lo que le toca hacer es lavar con guantes. Sí, porque son productos muy abrasivos, son productos que, pues, no están dermatológicamente probados, sino de pronto hacen pruebas en animales. Y eso fue a mí algo que me llamó la atención de estos productos, porque estos productos no hacen pruebas con animales. Ni ningún producto de la compañía no hacen pruebas con animales. Entonces, eso me llamó a mí mucho la atención, porque, pues, además de que me gusta el tema del medio ambiente, me gusta mucho el tema de los animales. Entonces, pues, este producto, básicamente, desengrasa y da brillo a toda la vajilla, ¿sí? Está compuesto de aloe vera, de extractos de cítricos. Entonces, yo lo utilizo, miren, cuando de pronto, no sé, hacemos huevo, hacemos alguna de estas, pescado, o de pronto utilizamos ajo, las cosas, los instrumentos, hasta las manos de uno, le quedan, le quedan, digamos, oliendo, oliendo mal. Permítanme un segundo a prender la luz, porque se nos oscureció el día. Y este lo utilizo para eliminar esos olores, y se lo vendo así a restaurantes, a clientes, se lo vendo de esa manera. ¿Quiere eliminar los olores a pescado y todo esto? Vea, le tengo la solución. Y no tiene que usar guantes. Entonces, es buenísimo por eso. Ustedes este producto se van a ahorrar. Una botella de estas hace por 18 que están en el mercado. Entonces, si cada botella de esas del mercado le cuestan 8 mil, son 144 mil pesos. Se están ahorrando 86 mil pesos en solamente comprar este producto. ¿Ven? Es buenísimo. Ahora, esta es la línea de lavandería. La línea de lavandería es muy buena. Es muy chévere porque todo, como les decía, los productos son concentrados. Entonces, les doy el ejemplo de acá de mi casa. En mi casa somos Liliana y yo y el perro. Y entre los tres, cada seis meses nos toca comprar jaón. Cada seis meses. Entonces, literal. O sea, ahorra uno un montón porque en el comercial que le muestran a uno, que uno tiene que utilizar los jabones en polvo tradicionales, pues normalmente le ponen a uno como un montón así, ¿no? Una manotada. Con este producto, ustedes lo que utilizan es esto. Para una carga de lavadora completa, una tapita. Y ya. No utilizan nada más. Por eso ahí genera ahorro, genera también un tema de menos contaminación. Una señora me decía un día, me dijo, ¿ese producto vale 49 mil pesos? Y yo le dije, señora, a ver, ¿usted cuánto se gasta al mes en jabón? Me dijo, pues es que yo compro una bolsita que me cuesta 12 mil. ¿Sí? ¿Y cada cuánto la compra? No, pues cada semana. Me dura una semana. Ah, bueno. Son cuatro semanas al mes. Son 48 mil pesos. ¿Cierto? Y si lo multiplicamos por cuatro meses, seis meses que le dura esto, pues imagínese la cantidad de plata que se está tirando a la basura. Si usted compra este, se va a ahorrar todo. O sea, se va a ahorrar un montón de plata. Entonces, eso es, chicos. O sea, lo que tenemos es que hacer la transición hacia productos que sean amigables con el medio ambiente. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el blanqueador. Blanqueador múltiples telas. ¿Sí? El blanqueador múltiples telas no tiene cloro. ¿Sí? Ayuda, ayuda tanto a la ropa de color como a la ropa blanca. ¿Sí? O sea, no deja que los colores empiecen a marear ni nada de eso. Lo digo porque yo lavo la ropa. Entonces, no deja que los colores empiecen a marear. Miren, chicos. Este lo abrí el 12 de diciembre. Y todavía tengo producto. Entonces, es un ahorro. Cuando ustedes van a lavar, lo que utilizan es una tapadita de este y ya. Sencillo. ¿Sí? Entonces, limpia las manchas difíciles. A mí me encanta, Lili me regaña a veces porque yo hago experimentos con los productos. Entonces, por ejemplo, yo tenía unas camisas blancas que en la parte de acá, pues, se hacían, se ponían amarillas. ¿Sí? ¿No han notado eso? Que la mancha del sudor, pues, nosotros, o bueno, yo, lo que hacía era mezclar los productos. Entonces, mezclaba el detergente con el blanqueador y le aplicaba a este, que es el pre-lavado. Uy, le quito de una. Pero eso, pues, ya ustedes lo van a ir conociendo poco a poco. Yo he probado un montón de cosas con los productos y han funcionado. Ustedes son muy buenos. Bueno, ahora va este. Este es un pre-lavado quita manchas. ¿Sí? Este pre-lavado quita manchas, básicamente que yo le digo el libera abuelitas. Porque mi abuela, o sea, mi abuela era una esclava de la restregada. ¿Sí? Y mi abuelo tiene como 70 camisas de estas de cuello y puños y todo esto. Entonces, cuando yo le mostré este producto a mi abuelita, me amó. Porque dijo, ay, ya voy a dejar de restregar. Y yo le dije, sí, abuelita, mire. Ahora hace grafitis en la ropa. Entonces, es buenísimo porque esto no desgasta tanto las prendas. Y sí ayuda a quitar muchas manchas que de pronto son muy terribles. Nosotros tenemos una guía de manchas. Pregúntele a la persona que le invito para que se la pase. Porque hay unas manchas que son bien terribles de quitar. Pero esto es la solución. Nosotros teníamos un cliente que es una pescadería. O sea, ellos tenían servilletas de tela. Y pues la gente se quitaba el labial, el colorete, el labial con la servilleta. Se limpiaba las manos todas grasosas. Y pues al final del día a la que le tocaba restregar, era una señora. Nosotros fuimos, le mostramos este producto y se enamoró. Entonces, ahí les voy botando ideas de a dónde tienen que ir para que ahorren y para que hagan ahorrar a la gente. Y pues obviamente ustedes empiecen a ganar dinero también con el negocio. ¿Listo? Ahora, este suavizante. El suavizante básicamente tiene ingredientes derivados naturales. ¿Sí? Es biodegradable también. Entonces, por ejemplo, yo conozco el caso de una cliente que ella me lo pidió porque quería cambiar de suavizante. Quería probar con otro porque a su hijo, cuando ella le aplicaba el suavizante a las cobijas o a las sábanas donde él dormía, que olía delicioso, le salían ronchas, le salía dermatitis. Entonces, yo le dije, bueno, pruébalo, pruébalo y me cuentas cómo te va. Y fue un hit. O sea, la mujer se enamoró de este suavizante porque no le volvió a sacar las ronchas y todavía, digamos que, perdura un poco el olor. Los productos de Amway no están hechos para que huelan delicioso ni nada de estas cosas porque esas fragancias que los otros productos tienen son las que más contaminan los lechos marinos y los lechos de agua. ¿Listo? La crema dental. ¿Por qué no hablarles de la crema dental si estamos hablando de salud oral? ¿Sí? La crema dental, básicamente que es buenísima porque es una crema que tiene 200 gramos. ¿Sí? Es una crema grande. Esta crema, básicamente, a nosotros en la casa nos puede estar durando cuatro, tres, cuatro meses. ¿Sí? Mientras que otras personas pues tienen que comprar ocho tubitos de crema al mes y eso, ocho tubitos de crema durante esos cuatro meses. Entonces, pues, lo bacano de esta crema es que, pues, no es abrasiva. O sea, no tiene ingredientes abrasivos como, por ejemplo, las del mercado. Esas cremas lo que hacen es limar el esmalte de los dientes. Y cuando liman el esmalte de los dientes, ese esmalte es muy difícil de recuperar. Entonces, nosotros decidimos cuidar nuestros dientes con esta crema y, pues, literal. O sea, nos ha servido un montón. Tiene una fórmula que se llama Reminac, que básicamente lo que hace es remineralizar el esmalte de los dientes. Y otra que se llama Silodent, que lo que hace es una pulida suave por el diente, donde retira el cálculo y retira el sarro que le pueda quedar a uno en los dientes. Además, es muy económica, de verdad. O sea, ustedes van a ahorrar plata y van a ahorrar un montón de empaques si solamente utilizan esta crema. ¿Listo? Y lo mismo con el enjuague bucal. El enjuague bucal tiene una fórmula antiplaca que básicamente ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal aliento. Entonces, este enjuague bucal es el mío y lo tengo como desde el año pasado, como en septiembre, octubre, más o menos. ¿Y qué hago? O sea, yo me lo aplico todos los días, pero yo lo que hago es dos push acá y el resto en agua. Y hago gárgaras. Porque si yo lo aplico directamente es muy concentrado. Pues yo les recomiendo que lo utilicen así, pues porque así ahorran producto y ahorran, digamos que, dinero en eso. ¿Listo? Entonces, chicos, yo quiero hacerles un ejercicio. Un ejercicio súper, súper sencillo que nos lo compartió un empresario de nosotros, que por ahí está Julián. Entonces, él hizo el ejercicio como de, miren, si más o menos una familia de tres personas compra aproximadamente 250 mil pesos en productos, en productos de todo esto, de aseo personal, de aseo del hogar. Y esos productos probablemente le duren un mes, ¿sí? 250 mil pesos. Si ustedes se suman a lo que nosotros estamos haciendo, que es promoverles un mejor cuidado del medio ambiente, un mejor cuidado de sus hogares, un mejor cuidado de su familia, pues entonces lo que les estamos proponiendo es los mismos productos que le van a durar de cuatro a seis meses, cuestan más o menos 500 mil pesos, ¿sí? Acá les hago la conversión. Si una persona, si una persona, una familia, compra los productos tradicionales que le cuestan 250 mil, si lo multiplican por cuatro meses, es un millón de pesos, ¿sí? Pero si ustedes adquieren el mercado que les vamos a mostrar ahorita, ese mercado más o menos está avalado en 500 mil pesos, pero les va a durar de cuatro a seis meses y se van a ahorrar 500 mil pesos de vuelta. Entonces, ahorras dinero, menos envases, menos basura y menos contaminación. ¿No les parece un buen trato? Entonces, chicos, este es el kit. Esto tiene jabones de baño, jabón líquido, champú, crema dental, el enjuague bucal, la línea de lavandería, la línea de superficies y la balosa. Sería un buen kit, ¿no? De hogares. Así ustedes también lo pueden, digamos, como recomendar a sus vecinos para que empiecen a ahorrar y empiecen a convertirse en un hogar ecológico. Si ustedes hacen esto, ya son un hogar ecológico, ¿sí? Y, pues, lo único, lo último que me queda por decirles es que nuestro planeta necesita ser renovado, pero nuestra cultura también. Si nosotros aprendemos a renovar todos esos votos a favor del planeta, ahoritica en este tiempo que vamos a tener de introspección, podemos salir renovados y podemos salir a cuidar nuestro planeta con todas las de la ley y con los mejores productos de la mano, porque nuestra compañía siempre invierte en científicos y un montón de cosas para que ustedes tengan los mejores productos en su mano. ¿Listo? Equipo, pues, esto era lo que les quería compartir. Yo sé que, pues, para muchos es familiar la charla, pero, pues, literal, es algo que tenemos que hacer todos en nuestros hogares. Entonces, chicos, para mí fue un placer, un gusto compartirles esto que tanto me apasiona y, pues, nada, muchas gracias.